En nombre de todo el directorio del Banco Centroamericano que hace honor de acompañarnos, le hacemos forma de entrega de este PIN que contiene las siglas del BCIE. La costarricense Gisela Sánchez fue juramentada como la nueva presidente ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica. Una transformación positiva para Centroamérica, ser un catalizador de una región más competitiva y mejorar la calidad de los ciudadanos, son las tres metas que se plantea la costarricense durante su gestión. Promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. Esta misión sigue siendo hoy más relevante y vigente que nunca. En las últimas dos décadas, el BCIE ha representado casi el 50% de los fondos de desarrollo que han llegado a la región centroamericana. Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión para Centroamérica y para el Banco. Es momento de iniciar una transformación profunda y positiva del BCIE. Es momento de iniciar una nueva etapa en que podamos apalancarnos de las fortalezas que tenemos, pero más importante aún, en abordar con firmeza y contundencia las oportunidades de mejora. Es momento de enfocarnos en la ruta estratégica que nos permita convertir al BCIE en un catalizador del desarrollo sostenible y la integración económica centroamericana. Y esta ruta estará marcada siempre por los pilares de la ética, la transparencia y la excelencia. El BCIE debe enfocarse en la maximización de su impacto positivo en la región, pero no sólo en términos económicos y financieros, sino también de impacto social y ambiental. Todos al mismo tiempo, todos con la misma rigurosidad y excelencia. El BCIE debe ser muy proactivo y convertirse en el Banco de Desarrollo Líder por ofrecer a sus países miembros, fundadores, regionales, no fundadores y extrarregionales, las soluciones financieras más adecuadas y de mayor impacto positivo. No se trata de ofrecer simplemente crédito, sino verdaderas soluciones que incluyan tres elementos fundamentales. Acceso al financiamiento, por supuesto, pero también el conocimiento profundo apalancado en la tecnología y las alianzas estratégicas. Nuestro objetivo es que en los próximos años el BCIE se convierta en un referente por ofrecer soluciones de desarrollo integral para los países que sirve. Vamos a trabajar muy fuerte bajo el liderazgo de la Asamblea de Gobernadores y el Directorio y con la participación de todos los colaboradores del Banco en tres objetivos fundamentales. El primero tiene que ver con la transformación positiva hacia afuera, es decir, con foco en Centroamérica y sus ciudadanos, y cómo maximizar el impacto positivo en los países que servimos. En la dimensión económica, nos enfocaremos en ser ese catalizador de una Centroamérica más competitiva, digital e integrada económicamente, a través de contar con más y mejor infraestructura y servicios para impulsar la competitividad, en dar más impulso al ecosistema de innovación, al emprendimiento, a las pymes, y en ofrecer mayor conectividad y tecnología, generar más empleos y, por ende, más prosperidad para nuestros pueblos. El BESI, bajo la dirección visionaria de Gisela Sánchez, reafirma su compromiso como catalizador de desarrollo y progreso en la región, promoviendo el progreso social e inclusivo de la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.